Música La pila, y en el váter dos patas de cabra, joder. ¿Pata de cabra? Sí, el, no sé cómo se llama, tío. El hierro ese que, en la palanca, vaya. Nada, tío, una puta patata. Vale. Ahora voy a comer el kiwi. Claro, no merece la pena porque no tenemos visión aquí arriba, ¿eh? No he practicado ante nada. Estoy muerto. ¿Eh? ¿Me ha pasado? No lo sé. ¿Subiendo o bajando? Sí.